titulado en cuatro años. Tenía yo una información que busqué, de 112 inscritos en los años que llevamos, que no son tantos, 70 se han titulado, 4 se han dado de baja definitiva, unos 6 de baja temporal aproximadamente y siguen activos, en este momento tenemos activos a 34 estudiantes, o sea, tenemos matrículas pequeñas. Es un programa, como ya mencioné, de carácter tutorial y por investigación, de manera tal que los seminarios se van definiendo por los temas y perspectivas de investigación en cada caso. Desde su inicio, el programa doctoral del DIE ha contado con el reconocimiento de CONACYT, inicialmente en lo que se denominaba padrón de posgrados de excelencia y que ahora se conoce como el PNPC, alcanzando en 2004 el nivel de competencia internacional. Esto nos habla del cumplimiento formal y cabal de una serie de características consensuadas por el sector oficial y por gran parte de la comunidad científica mexicana, estoy diciendo gran parte, ¿no? Y que involucra una planta académica de tiempo completo, acreditada, retención y eficiencia terminal, titulación, calidad de las tesis, intercambio y movilidad académica de los estudiantes, seguimiento de los egresados, en esta parte no somos tan fuerte, pero más o menos estamos intentando hacerlo, entre otros. O sea, estos son el tipo de criterios que la comunidad científica y el CONACYT consideran como importantes para formar parte de estos padrones de excelencia y después del PNPC. La calidad de las tesis también ha sido reconocida por instituciones agendas al CIMBESTAD, recientemente ANUYES, el Instituto Nacional de Mujeres, entre otros. Las líneas de investigación en las que se forman los estudiantes son las que se desarrollan en el departamento y desde sus inicios incluyeron la didáctica de la matemática, la historia institucional, la historia de la educación, políticas educativas, temas de educación superior, entre otros. En la actualidad, los campos de conocimiento se han diversificado, de acuerdo por una parte, con las áreas de especialidad de los investigadores, tanto de los antiguos como los de reciente ingreso. Y por otra parte, también por los movimientos de los campos del conocimiento, de la investigación educativa nacional e internacional, los temas emergentes, por ejemplo, y las demandas de los estudiantes. Hasta la fecha hemos ensayado diversas agrupaciones por líneas de investigación, por cuerpos académicos, por enfoques, y la diversidad no se deja atrapar hasta ahora por ningún principio ordenador definitivo. Así, en 2007 nos reconocimos en 22 campos de conocimiento, bueno, no voy a leerlos todos porque me llevaría mucho tiempo, pero incluían desde luego didácticas, vida académica y procesos de institucionalización, políticas institucionales, movilidad y formación de élites científicas, temas de indígenas, racismo, sexualidad VIH, interculturalidad, apropiación sociocultural de la lengua escrita, enseñanza del español con nuevas tecnologías, psicolingüística, psicogénesis, antropología, historia de la educación, historia social del conocimiento educativo, esto es en 2007, análisis de discurso, análisis político de discurso también, investigación de la investigación educativa, debates teóricos contemporáneos, jóvenes y bachillerato. Bueno, siempre sí las leí, sí, porque si no dejaba fuera a alguien. ¿Por cuántos profesores? Por 23 profesores, pero algunos profesores tenemos más de una línea. Sin embargo, tres años más tarde, ante el requerimiento de organizarnos como cuerpos académicos, agrupamos estas 22 líneas de investigación en siete campos, y eso sí, aprendizaje y desarrollo de la lengua escrita, didácticas de nivel básico, enseñanza de las ciencias, el tercero, estudios socioculturales sobre escuela, aula y comunidad, el cuatro, políticas educativas en educación superior, el quinto, análisis político de discursos educativos, el sexto, educación jóvenes y trabajo y el séptimo, historia de la educación y de la ciencia en México. Bueno, ha sido bastante complicado esto de los campos de conocimiento, las líneas de investigación, pero bueno, siempre seguiremos intentando. La planta académica a cargo del doctorado es de tiempo completo en su totalidad y cubre los campos de conocimiento arriba mencionados. La mayoría se ubica en las categorías más altas del CIMBESTAB, todos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores y forman parte de redes nacionales e internacionales de investigación. Un dato que personalmente estimo de interés es la diversa experiencia que los académicos tenemos en nuestra propia formación y que ha influido en la huella que imprimimos en nuestros estudiantes. Me refiero a que la planta académica se ha doctorado en instituciones variadas y las culturas académicas internalizadas durante nuestra propia formación, de alguna manera han dejado marca en la formación de nuestros estudiantes. De acuerdo con los seguimientos de nuestros egresados, se observa que un 90% realiza actividades académicas de diversa índole, docencia, investigación, gestión, etcétera, fortaleciendo las instituciones de educación superior en los estados, la mayoría a nivel nacional, aunque también una cantidad proporcional a los estudiantes extranjeros, lo hace en sus países. En el seguimiento de 2008, el 100% estaba empleado y un porcentaje importante estaba en el Sistema Nacional de Investigadores. Voy a cerrar mi intervención con unas reflexiones. Junto a los logros de nuestro doctorado y lo que éste ha contribuido en la formación de investigadores educativos en el país, atendiendo tanto temas de interés reiterado, por ejemplo, las didácticas y la formación de docentes, que son temas clásicos, como a temas emergentes, la salud, la migración, las tecnologías de la información, venimos ensayando formas de mejorar los tiempos de titulación de nuestros estudiantes. Esto se nos plantea como un reto dentro de un contexto de complejidad evidente que involucra, por una parte, la proliferación de ofertas doctorales, comillas, rápido y sencillo, cierran comillas, con formas de titulación de dudosa calidad académica y por otra, la continuidad de una tendencia ya añeja, que es la creciente exigencia de grados académicos como requisito de empleo ante un mercado laboral contraído y la concomitante de evaluación de los grados académicos. Por otra, la tercera parte, además, tanto con la CIT como nuestras propias exigencias institucionales, me refiero al CIMBESTAB desde luego, y departamentales, empujan cada vez más a reducir el tiempo de elaboración de las tesis a la vez que seguimos neciamente teniendo el ideal de la mejor calidad en la formación. En estas condiciones complejas, en tensión, algunas decisiones son más fáciles que otras, por ejemplo, es obvio que no nos interesa competir con las opciones rápido y sencillo, sino mantener la calidad que hasta ahora nos ha sido reconocida. Lo anterior entra en tensión, sin duda, en nuestro caso, con las intenciones de reducir el tiempo de titulación, manteniendo lo que consideramos una formación integrada del estudiante, que aprende a investigar y a presentar sus resultados en congresos y a publicar en revistas con un nivel reconocido de exigencia académica. Seguramente, nuestros comentaristas, de acuerdo a su propia experiencia sobre estos asuntos, tendrán algunas reflexiones de interés para todos. Gracias. Gracias, Rosanidia. A mí me toca exponer el tema del fortalecimiento del campo de la investigación educativa. La contribución del 10 Investaf para fortalecer el campo de la investigación educativa en México reside en su contribución a la formación de investigadores, de la cual ya hablaron mis colegas Justa Espeleta y Rosanidia Buenfil, pero sobre todo en las investigaciones realizadas que contribuyeron al campo. Es muy difícil decir cuáles, optamos por no decirlos, sino ahí está la oportunidad en los próximos meses, cada mes hay un evento donde se exponen estas líneas de investigación. Entonces, yo me limitaré a señalar las contribuciones del DIE al fortalecimiento del campo a través de las actividades del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Cuando llegué a México en 1976, primera vez, y en 1979, la investigación educativa era un campo que estaban haciendo y era poco especializado. Era poco especializada en términos temáticos, muchos éramos generalistas, y era poco especializado en términos de distinguirse de las tareas de desarrollo educativo. El Centro de Estudios Educativos hacía los primeros análisis críticos de las estadísticas gubernamentales triunfalistas, a la vez que realizaba proyectos de investigación, acción educativa con sectores populares. En la UNAM, la Comisión de Nuevos Métodos, que después se convirtió en el Centro de Investigación y Servicios Educativos, CISE, y actualmente ISUE, diseñaba nuevos planes y programas de estudio y formaba docentes universitarios. El DIE hacía libros de texto gratuitos para la reforma educativa y el manual del instructor comunitario y comenzaba con la investigación y la formación mediante la maestría. En 1981, Juan Pablo Latapi, del Centro de Estudios Educativos, logró incluir la agenda de la investigación educativa en el CONACYT, al ser nombrado vocal ejecutivo para la investigación educativa dentro del CONACYT. Elaboró con los directivos de las instituciones de investigación educativa, incluidas una dirección de investigación y evaluación de la SEP y otras instituciones oficiales, un programa nacional indicativo de la investigación educativa, un plan que por un lado indicaba los temas prioritarios a investigar y por el otro preveía apoyos financieros. Don Pablo quiso legitimar el programa con los participantes en el primer Congreso Nacional de Investigación Educativa, lo que ocasionó cierta quarea en el mismo. Después vino la crisis financiera de 1982 y el programa quedó en el papel. El primer Congreso Nacional de Investigación Educativa de 1981 fue otro de los grandes logros de Don Pablo y otros colegas. Me acuerdo de Carlos Topete y Isaías Álvarez del IPN, de Víctor Arredondo del CICE y de Carlos Marquís de la Rectoría General de la UAM. Del día participaron Olac Fuentes y María de Barola. En la preparación del Congreso se elaboraron documentos base por equipos interinstitucionales sobre nueve temas de investigación educativa, desde educación y sociedad hasta desarrollo de tecnología educativa. María de Barola, Susana Quintanilla y yo participamos como autores de subtemas en el área de temática educación y sociedad. Era característico de la investigación en aquel entonces que la mayoría de sus productos, esos documentos bases no eran estados de conocimiento, más bien eran propuestas teórico-conceptuales y metodológicas y listados de investigaciones sobre el tema en cuestión y algunos hallazgos de los equipos que habían participado en su escritura. Había desde propuestas críticas desde la perspectiva marxista en aquel entonces dominante hasta propuestas tecnocráticas basadas en el enfoque de planeación educativa y en el conductismo también en boga. Pero había un denominador común, desde la investigación aún escasa se lanzaban no sólo recomendaciones para la investigación educativa sino también propuestas de política y diseño educativo. Como ya dije antes, vino la crisis del 82 y no fue hasta 1991 que el Centro de Estudios Educativos lanzó a partir de la Red Mexicana de Documentación Educativa encabezada por Rolando Magui en la que participábamos varias instituciones del DF pero también universidades de los estados una convocatoria a directivos de instituciones de investigación educativa a revivir un segundo Congreso Nacional de Investigación Educativa. En las reuniones preliminares quedamos como encargados del mismo el director del CIS Emanuel Álvarez Manía como presidente del Congreso dedicado a cuidar la parte organizativa y financiera y yo en aquel entonces joven jefe del DIE como coordinador científico del Congreso. para coordinar la elaboración de los documentos base con apoyo de Rolando Magui del CE y de la Red Mex. Como coordinador científico no convoqué a directivos de instituciones sino a los investigadores reconocidos como especialistas. Elaboramos una lista de 29 temas y estipulamos que en cada tema deberían colaborar investigadores de cuando menos dos instituciones diferentes. no debían proponer los enfoques propios sino reseñar la investigación existente. Por eso los escritos producidos ya no se llamaron documentos base sino estados de conocimiento. Dentro de los 29 estados de conocimiento de 1993 participaron por parte del DIE Susana Quintanilla que coordinó historia Rosanilla Buenfil filosofía teoría de campo Guillermina Valdeck didácticas de matemática Eva Daboada enseñanza de historia Ruth Paradise educación y cultura Alejandra Pellicer fue autor en enseñanza de español Rafael Carras en procesos de enseñanza y aprendizaje y Silvi Dudu en economía y políticas de la educación. Los estados de conocimiento de sus 29 temas fueron expuestos en seis congresos temáticos así nacieron por razones organizativas seis áreas de conocimiento y esos fueron en los congresos temáticos fueron diferentes ciudades del país entre ellos Jalapa, Guadalajara y Moterey y un congreso final en el DF en 93. La experiencia de haber colaborado con investigadores de diferentes instituciones en la elaboración de los estados de conocimiento y en la organización de los congresos dio pie a la idea de fundar el Consejo Mexicano de Investigación Educativa fundamentalmente como organización de los investigadores educativos ya no de los directivos. Creo que para todos los que participamos en ese segundo congreso significó una gran experiencia. Establecimos vínculos con colegas interesantes de otras instituciones más allá de la nuestra. El congreso y la fundación del Comíe fueron pasos importantes en la especialización más claramente académica de la investigación educativa en México. No hay que olvidar que al mismo tiempo surgió como alternativa una asociación mexicana de investigación educativa AMIE desde la Nación de Investigación Participativa integrado por unos investigadores del CICE, por formadores de docentes y por personal técnico de la SEP y de las universidades. A la vez, los 30 temas definidos por el Comíe fueron el inicio de una especialización temática de la investigación educativa. Una especialización que no se rige como en muchos países por las disciplinas académicas, pedagogía, psicología, sociología, historia, etcétera, sino por campos temáticos multipiscitinarios. Estas características sin duda reflejan cierta impronta del DIE, abordaje de este campo de conocimiento multidisciplinarios y del sinvestar énfasis en la investigación académica. Si bien responden también a un clima más general de la época que denota la incipiente influencia de los criterios del Sistema Nacional de Investigadores. Álvaro Esmanilla fue designado por los socios fundadores presidente de Comíe y yo tuve el honor de ser el primer presidente electo por la Asamblea de Socios. Creo que un logro personal importante fue instituir la no reelección, sino el cambio de presidencia cada dos años. Otra tradición inspirada en el DIE donde cambiamos cada cuatro años de jefe. De los diez presidentes del Comíe, cuatro hemos sido del DIE, al principio yo, luego Roland Quinto en 96-97, nuestra colega fallecida Guillermina Valdeck 2000-2001 y María de Ivorola 2006-2007. Las malas lenguas dicen que hegemonizamos el Comíe entre nosotros y el ISUE. No lo veo así, es más que un producto natural de reconocimiento de la contribución de los investigadores de este departamento. En mi función del presidente de Comíe, me tocó garantizar la continuidad del Congreso Nacional de Investigación Educativa. Con Mario Rueda del CICE, como coordinador científico y colegas de la UPN, organizamos en 1995 el tercer Congreso Nacional, ya no como Congreso de Presentación de Estados de Conocimiento, sino como Congreso de Presentación de Ponencias, Simposios y Conferencias, con un formato que ha seguido funcionando en sus características generales en los siguientes congresos bianuales hasta ahora, con mejoras que sucesivamente se han puesto. Los investigadores del día han participado en todos estos congresos, no sólo como ponentes y conferencistas, sino como coordinadores de áreas y de temas y de manera destacada como coordinadores científicos de los congresos. Guillermina Waldeck en el cuarto en Mérida en 1997 y en el quinto en Aguascalientes en 1999 e Irma Fuenlabrada en el séptimo en Guadalajara 2003. No puedo dejar de mencionar que no todos los investigadores del DIE participaron de igual manera en los esfuerzos del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Es notable la ausencia de algunos que se ocuparon de fortalecer las relaciones internacionales, otra impronta del CINVESTA. También es de destacarse la participación del DIE en el tercer soporte del COMIE, la Revista Mexicana de Investigación Educativa. Terminando el tercer congreso, vimos que había un buen número de ponencias interesantes que no cabían muy bien en el perfil de las dos buenas revistas existentes en aquel entonces, la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos y Perfiles Educativos. Además, las dos revistas eran institucionales, una del CEE y la otra del CICE. El CINVESTAF, a diferencia de la UNAM o del COLMEX, no tenía y no tiene una política de publicaciones propias. En resumen, nos parecía importante abrir el espacio para una revista interinstitucional, plural y fundamentalmente orientada a la presentación de resultados de investigaciones empíricas y tratar de esta manera al Consejo Mexicano de Investigación Educativa de un tercer soporte, además de los estados de conocimiento y los congresos. La revista vio la luz en 1996 en la presidencia de Roland Kent con Mario Ruedo como editor y dos números al año. Desde entonces han participado en su comité editorial yo, Roland Kent, Guillermina Waldeck, Alejandra Péycer, María de Borola, Ruth Susana Quintanilla y Laura Cházaro. Y como editores yo, entre 2001 y 2004 y Susana Quintanilla de 2007 a 2009. La revista publica actualmente cuatro números al año, es reconocida en el registro de revistas científicas del CODOSIT y es probablemente la revista mexicana de investigación educativa de más prestigio y seguramente la más leída en su versión electrónica en la red de revistas electrónicas de América Latina y el Caribe. Para cerrar, quisiera retomar el punto de inicio. La investigación educativa del DIE y la mexicana en general nace en estrecha relación con el desarrollo educativo y las políticas educativas. Con la contribución del CIMBESTAF, del SNI y del COMIE, hemos logrado un desarrollo académico notable de la investigación educativa, pero nos hemos alejado del desarrollo educativo. Aunque, tal vez, mi colega Irma fue en la brada, que va a seguir con temas de desarrollo educativo y no digo otra cosa. Apostamos la palabra a nuestros invitados comentaristas. No sé si quiere empezar Teresa Bracho o Roberto Rodríguez. Me tocó ser en 99-2000 el primer presidente del COMIE, no del DIE. Pero la secretaria era Guillermina Valde, que entonces ya se imaginarán quién mandaba en ese equipo. y que lo de las malas lenguas dicen, etcétera, no sé. Pero no, no es eso lo que venía a decir, sino, en primer lugar, que me parece indiscutible, pues, ya, esta condición de gran calidad académica del DIE, que se ha alcanzado con el tiempo y con el trabajo constante. Al grado de reflejar al día de hoy quizás la institución de investigación educativa más consolidada del país y que no tiene nada que envidiarle a ninguna de toda la región de Iberoamérica. Entonces, creo que algo que podría ser de interés para la reflexión acerca de qué es lo que ha permitido la consolidación en este aspecto y cuáles, desde una mirada externa a la institución, parecerían debilidades o, en todo caso, retos a poner en el tapete. Hablando de fortalezas, yo pondría en primer lugar y sobre todo la de su planta académica. Es decir, no solamente el haber conseguido integrar un plantel de especialistas de muy distintas disciplinas en una vertiente de conocimiento, sino el haber contado con posibilidades de mantener por largo tiempo esta planta académica sin renunciar a opciones para su renovación. Al día de hoy, si uno revisa el plantel académico del DIE, pues se pueden notar por lo menos dos, quizás tres capas de investigadores y esta, digamos, sana o sabia convivencia entre los más experimentados y los menos, o los más jóvenes, le da, digamos, condiciones esenciales de fortaleza. La segunda, esta D, en las siglas del DIE, el ser un departamento, en serio, el haber adoptado la estructura departamental con todas sus implicaciones, fundamentalmente el constante diálogo e interacción entre la investigación y la docencia. No puede decirse lo mismo de otras instituciones, igualmente fuertes, sin duda, como los institutos o los centros de investigación que han reforzado o bien la parte de investigación, es el caso del ISUE en la UNAM, por ejemplo, o más bien la parte de docencia como son los departamentos o centros de investigación educativa en la UPN. Yo creo que una buena cristalización de esa combinación recae justamente en este departamento y el haberlo logrado con una, con un plantel relativamente limitado de profesores investigadores. Creo que fue un acierto el haber adoptado con todas sus consecuencias la estructura departamental, aunque esto también diría, ofrece algunas condiciones de limitación en la actualidad. La tercera es que, bueno, que encontré la palabra antes de decir algo incorrecto, la adscripción, para no decir subordinación, dependiendo, etcétera, al sin bestar. Yo creo que el formar parte, digamos, también, de un conglomerado institucional de esta reputación, pero bien ganado prestigio académico en el país y el tenerse que adaptar a las reglas científicas, pues ha generado una presión en favor de la calidad académica del día. Ya lo mencionó María en su intervención de una manera mucho más sofisticada y me parece que correcta, pero también, por supuesto, representa un reto constante el encontrar la identidad y la especificidad de una institución de ciencias sociales en el marco de quienes se dedican a las ciencias duras con sus reglas y sus paradigmas propios. No menos importante, quizás lo más difícil de haber logrado y ratificado con el DIE es este trabajo colegiado que marca la impronta institucional, es decir, que existan condiciones constantes para el intercambio, para el diálogo entre colegas o medios, incluso para dirimir diferencias, creo que esto es de una gran riqueza y hace, es una marca de identidad de la institución. Creo que con este conjunto de rasgos podría hablarse del DIE en términos de un liderazgo, de un liderazgo pero de un liderazgo cooperativo. Rescato mucho de la intervención justamente de Eduardo, el haber mostrado cómo a través, por ejemplo, del Comíe se han logrado interacciones con otros colegas, con otras instituciones que aunque todo en el ambiente está diciendo pues hay que competir y compararse, etcétera, digamos es ir remando contra corriente y creo que lo han hecho de manera muy exitosa en lugar de competir, cooperar con sus pares. Y creo que la huella del DIE se empieza a notar o se ha notado siempre en la manera en que han interactuado con otras comunidades de investigadores no solamente del Distrito Federal sino fundamentalmente en los estados. marcaría como debilidades o retos fundamentalmente dos, la presión que significa el modelo hegemónico de ciencia, sin bestad con asid, hacia las reglas de producción de conocimiento y sobre todo de difusión del conocimiento que aquí se establece. Sin duda alguna el tener prestigio internacional, reputación académica internacional, pues está muy bien, pero en el ámbito educativo esto estaría mejor si se acompañara de impactos locales pertinentes, sin duda alguna. Creo que este triángulo entre la vocación académica y las reglas académicas, la incidencia en las políticas públicas y la incidencia en las prácticas educativas como tales, es todavía un reto por resolver, lo es para el día y lo es para el resto de las instituciones de investigación educativa, creo que ese era el sentido de la conclusión que establecía Eduardo hace un minuto, es decir, pues el asunto de la vinculación real y de tener efectos pertinentes en políticas y prácticas sigue estando allí pendiente. Sí es muy notable, también lo diría como un reto, como se dice ahora, un área de oportunidad, ¿verdad? Bueno, el programa editorial, nos hace falta a todos el que el día tuviera un programa editorial sólido, se entienden las razones por las que no, el CINVESTAD ha querido evitar endogamia, ha querido proyectar fuera de las fronteras toda la producción científica mexicana, etcétera, y el departamento se ve sujeto a eso, pero creo que hay posibilidades de ir contra corriente, los medios digitales permiten ahora cosas como esas. Doy un ejemplo, el reto de colocar todo lo que el DIE produce en una página web a texto completo y disponible para todos, hoy es técnicamente posible y probablemente sería favorable, ¿no? Y si no le gusta a la revista de Londres, pues que se aguanten, pero hay que ponerlo allí y disponible para todos, lo mismo que las tesis a texto completo, ya sé que la mayoría están, pero todas, poner todo disponible, creo que eso tendría efectos y repercusiones académicas relevantes, pero también efectos sociales y políticos pertinentes, una institución que abre todo su conocimiento al público. Creo que en la escala del DIE esto se puede hacer y que se puede hacer pronto, y que permitiría ir quebrando este dilema entre ser académicamente muy relevante por el impacto internacional, pero ser también un líder en el espacio académico de México. Es eso. Una de las grandes virtudes o de los grandes gustos que tiene estar cerca del CIMBESTAD es venir y ver a la gente que uno quiere, a gente con las que ha trabajado por unos cuantos días, no muchos años. Y bueno, ese reconocimiento, esa calidez con la que siempre uno ha recibido es una belleza. Yo hay algunas cosas que en mi interrelación con el DIE quiero personalizar porque para mí reflejan mucho de cómo leo yo a esta institución o cómo la veo yo vista desde fuera a pesar de que esta cercanía amistosa con sus investigadores. Primero, yo tenía la confusión que solemos tener casi todos, pensar que el CIMBESTAD era parte del Politécnico y por tanto los investigadores que yo conocía que trabajaban en educación tecnológica, pues lo eran porque estaban en el Politécnico. entonces yo conocí primero del DIE a María de Ibarrola y a Eduardo Valls allá en los 80's cuando éramos creo que los únicos tres locos que trabajábamos en educación tecnológica en este país. Entonces, para ellos me parecía muy natural y para mí no era natural, pero bueno, a lo largo de los años uno va dándose cuenta que no era así, que no era porque fueran parte del Politécnico, pero sí me llamaba mucho la atención dos cosas en ese periodo, uno, esa insistencia de los investigadores del DIE por la investigación aplicada, por tener un impacto en lo que sucedía en las políticas educativas y eso es algo que me tocó sentir muy de cerca al ver el trabajo de María en la dejeta y digamos a este involucramiento bárbaro con las decisiones de la política o el desarrollo de las políticas y la otra, la fuerte vinculación que había de los estudiantes de grado con las proyectos de investigación de los profesores del DIE. Yo venía, en ese momento estaba yo en Flaxo en mi primer periodo porque ya voy en mi segundo periodo, en los ochentas estaba en Flaxo y ahí no había ninguna vinculación, ni siquiera un estímulo a esa vinculación de las tesis de los estudiantes con los proyectos o las áreas de investigación de los profesores, entonces uno acababa dirigiendo pues lo que al estudiante se le antojaba hacer, no lo que uno tenía más capacidad de apoyar y eso fue algo muy interesante porque recuperé cuando me tocó hacer el estado de conocimiento de educación tecnológica, una enorme producción de investigación en educación tecnológica estaba por supuesto en el DIE, pero no sólo por sus profesores sino como productos de los estudiantes en tesis, etcétera. Entonces, ese es uno de los rasgos que creo que para mí fueron muy importantes en mirar cómo hacía la docencia el DIE y por qué era importante o hasta qué punto era importante esa cercanía temática y esos intereses intelectuales de los estudiantes con los proyectos de investigación de los docentes. Ese era un rasgo muy particular en ese momento del DIE que yo me acuerde no había ninguna otra institución que promoviera una cosa de esas por lo menos en las que yo conocía y eso me parece un rasgo distintivo importante que además uno lo mira cuando conoce a egresados del DIE tienen casi que la impronta del maestro perfectamente clara uno sabe quién fue alumno de Justa, quién fue alumno de María, quién fue alumno, casi que llevan el sello no sólo del DIE sino también de su tutor. El otro… ¿eh? Pobrecito. No, no, lo estaba diciendo en buena onda, Justa. Yo lo decía en buena onda, no. Este… otro de los rasgos característicos del DIE de ese entonces y que bueno sigue siendo así como de los temas en los que es la superespecialización es la investigación cualitativa, en eso que se llamó el pleito entre los números y lo cualitativo, el DIE su gran fuerte era la investigación cualitativa aunque tiene algunos numerólogos trabajando en la institución. esa parte creo que también cabe mencionar, la investigación no era la investigación paradigmática de los numerólogos, no era de los economistas que se parecen más a las ciencias duras que lo que hacen los investigadores del DIE. Entonces, esa es una característica interesante porque no están en un centro de economía, están en un centro… digo, no están en un centro de filosofías y pedagogías y estas cosas, sino en un área científica dura. Entonces, eso siempre también me ha llamado la atención cómo es que han logrado convivir con los criterios de los científicos duros, cosa que aprendí y que realmente lo pude entender, entendí realmente al SNI una vez que discutí con Eduardo los criterios de evaluación de los profesores del DIE con base en los criterios del CIMBESTAP, las formas de clasificación y toda esta cosa de la numeralia de las citas y todas esas cosas que para nosotros como científicos sociales eran como una cosa totalmente oscura, desconocida, quién sabe por qué lo hacen y entonces hasta que uno no lo mira en cómo negociaron con ustedes o han logrado interactuar con esos criterios, uno entiende cómo es que es posible para los científicos sociales sobrevivir en cosas de esas como el SNI. Y a mí me quedó muy claro en el DIE y creo que eso sí viene de su genética o de la impronta del CIMBESTAP. y la otra es como les digo la parte aplicada, la parte de desarrollo de lo que Eduardo dice el tema del desarrollo educativo y que también platicando una vez con otra colega decía que el problema del SNI es que uno no podía registrar millones y millones de ejemplares de una publicación como es un libro de texto, no cabe, no hay rango para ese tipo de tirajes, esas cosas no entran en el SNI, no entran como evaluación científica, sin embargo el impacto que pueden tener sobre el desarrollo educativo son fundamentales y eso uno lo tiene que mirar de otra manera y el DIE me da la impresión de que sí ha logrado jugar en los dos terrenos. yo no plantearía uno de los problemas que creo que pueden ser pues no sé si retos, problemas o ventanas de oportunidad, depende de si hablamos de planeación estratégica, es el momento actual, el momento actual, el DIE y como muchas instituciones, el COMIE y yo que sé un montón de instituciones y de investigadores, aparecen no como críticos sino como criticones, sí de verdad en el sistema son vistos en el sistema político como académicos locos criticando todas las cosas buenas que nosotros estamos haciendo, incapaces de mirar a la realidad, ese tipo de descalificación por el que parece que estamos pasando los académicos en este momento a las instancias que toman decisiones en el espacio de la política educativa. creo que puede ser un terrible reto si nos refugiamos solo en el trabajo científico, cosa que a mí no me cuesta ningún trabajo, yo lo hice por 20 años, así que no tengo ningún problema en volver a acurrucarme en los números científicos duros solamente, pero creo que va a tener que pensar cómo volver a abrir ventanas de comunicación, vamos a tener que pensar todos, cómo abrir ventanas de comunicación con esta toma de decisiones sin ser vistos como porque si lo somos, los viejitos que ya hicieron los libros de hace 30 años, entonces que dejen de molestar, que nos dejen hacer ahora los muestros, que no seamos vistos como eso, sino como científicos con esta capacidad de dialogar vía la investigación aplicada, cosa que el DIE es también una de las figuras fundamentales para explicar cómo se hace investigación con servicio a la toma de decisiones. Y bueno, respondiendo a una de las preguntas de qué pasaría con la investigación educativa sin el DIE, híjole, no sé, no sé si habría, no sé cómo se hubiera desarrollado la investigación educativa si no estuviera este referente tan heterogéneo hacia el interior cuando uno los conoce, pero tan como bloque hacia afuera cuando uno está afuera, sí, es una institución muy especial en ese sentido, adentro es muy heterogénea, uno encuentra de todo, pero se presenta como una institución que hacia afuera es un bloque homogéneo, tiene esa característica el DIE, a mi juicio visto desde fuera, que no sé cómo sería la investigación educativa en el país si no hubiera habido eso, si no hubiera habido la insistencia del DIE en la investigación cualitativa y si no hubiera habido la insistencia del DIE en los procesos concretos en las escuelas, porque no necesariamente la investigación aplicada en estricto sentido, que se genera a demanda de una instancia burocrática, sino el interés de la aplicación del conocimiento de los investigadores del DIE está al margen de eso, al margen del financiamiento externo y creo que eso es de las marcas que ha dejado esta institución hacia los investigadores que estamos fuera, pero que estamos muy cerca con todo el cariño que uno tiene por la investigación que se ha desarrollado aquí y las personas que se mantienen a piedra y lodo bajo este paraguas. Muchas gracias. que a continuación nos van a ofrecer Luis Solares que es intérprete y compositor, muchas gracias y mi colega Eugenia Roldán, ella es investigadora del DIE, es doctora en historia y filosofía de la ciencia por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, ingresó al DIE en el año 2009 y su línea de investigación es historia social y cultural de la educación siglos XIX y XX. Muchas gracias. Gracias Alma, los grados académicos no sirven para cantar, así que me los quito. Bueno, gracias por estar aquí y gracias a María por habernos invitado, tenemos una brevísima selección de música latinoamericana, esperemos que les guste y empezamos, bueno, muchas gracias a Luis que accedió a preparar esto conmigo y empezamos con una canción de Atahualpa Yupanqui desde Argentina, Yo quiero un caballo negro. Yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata para alcanzar a la vida que se me escapa que se me escapa yo quiero yo quiero un lazo trenzado mezcla de toro y guanaco para enlazar para enlazar esos sueños que se fugaron que se fugaron que se fugaron de los caminos de los caminos de los caminos yo quiero un poncho que tenga el color de los caminos para envolverme en la noche de mi destino de mi destino caballo, escuelas y lazo pienso que no han de servir y ya ni el poncho me hace falta Voy a dormir, voy a dormir, voy a dormir. Bueno, aquí estamos de mucha celebración y mucha fiesta y mucha autocomplacencia y traemos gente de afuera para que nos diga lo bonitos que somos. Pero la vida académica y estos 50 años del CIMBESTAB están llenos también de un montón de conflictos. Hay muchas cosas muy bonitas, pero hay un montón de conflictos, peleas, peleas a muerte, que son igualitas a las de afuera, a las de la vida mundana. Y como las de la vida mundana, pues son peleas por lealtades, por celos, por posesión, porque yo la vi primero o por la pura fatalidad. Y eso entre alumnos y profes y trabajadores, nadie se salva. Bueno, para los que se pusieron el saco y para los que no también, ahí va el corrido de los dos muchachos de Guillermo Velázquez. Año del setenta y cinco, marcado en el calendario, cuando a la voz del destino dos flores se deshojaron. En el puerto de Aguasarca, con motivo de una boda, estaba en grande la pachanga y había comida de sobra. Por allá, muy embosada y ocultada del gentío, la muerte estaba atareada afilando su cuchillo. Cuidado allá afuera en el brin. Estaba Juan Acalisto, esperando bailador. Y le dice, juventino, hágame usted el favor. Se encaminaron los dos a bailar mérito en medio. Pero aquella decisión no le pareció aquileo. La muerte se iba arrimando al corazón del gentío. Y apretado en una mano, traiba el cuchillo encendido. Le había echado el ojo a Juana más antes que Juventino. Pero la mera verdad, no habían hecho compromiso. Como quiera que haya sido, no los dejó terminar. Fue y le dijo a Juventino, tú y yo tenemos que hablar. La muerte iba por delante, cuidándoles las pisadas. Y emparejando la calle, pa' que no se trompezaran. Llegaron a un parejito, se pararon frente a frente. Y aquileo sin dar aviso, abrió fuego de repente. Se desplomó Juventino con los ojos espantados. Nunca pensó que un amigo se animara a traicionarlo. Se atentaba al pantalón, buscándose la pistola. Pero aunque se la encontró, sintió la muñeca rota. Levantando la cabeza, alzó el brazo juventino. Se desplomó, pero ya no tenía fuerzas para jalar el gatillo. Con las ansias de la muerte, le cayó el seguro alarma. Y al bajarlo de repente, se chorrió toda la carga. No hace un tiempo para nada, cayó tendido aquileo. Al que quería madrugar, le tocó morir primero. Por entre el gentio suspenso, que corrió a ver los heridos. La muerte pedía un pañuelo para limpiar su cuchillo. La muerte pedía un pañuelo para limpiar su cuchillo. La muerte pedía un pañuelo para limpiar su cuchillo. Pues otra de las cosas que tiene la vida académica... Es muy poética, pero es cuando... Pues cuando de estar tanto tiempo metido, tanto en los libros, en la investigación, pues uno a veces se desconecta y pira, ¿no? Como le pasó al loco Juan Carabina, de esta canción venezolana de Simón Díaz. La muerte pedía un pañuelo para limpiar su cuchillo. La muerte pedía un pañuelo para limpiar su cuchillo. Cuando la luna ilumina las noches de San Fernando. Cuando la luna ilumina las noches de San Fernando. Cuando la noche está oscura, callado y loco se va. Cuando el gallo de la uña, va a perderse en la llanura. Nadie sabe a donde irá. Cuando el gallo de la huérna se oye a lo lejos cantar El loco viendo a la luna le dan ganas de llorar El loco viendo a la luna le dan ganas de llorar Y esperándose la pasa que como una novia fiel Venga